¡Electrolovers! 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 ¡Bienvenidos, Electrolovers! ¡Hola! Yo soy Majo Montemayor. Bienvenidos, como siempre, a mi canal. Y bueno, ya estoy listísima para divertirme. ¿Están listos ustedes? Espero que sí, porque ¡comenzamos! Desde el 2013 está considerado como el mejor pagado, ¿no? Sí. Les dejo un fragmento del manifiesto Raver. Lo que falta en la escena musical es apoyo. ¡¡I zombie! ¡Hey! Marthaог haller al éxito la juventudné. ¡Bye y someone te va a trajirle! ¡¿Cuándo están listos años decontrarse para anti-valleyos! ¡Ah ещё eso! ¡Este Mayor vamos a traje de la escena musical la pinta web. Gracias por ver el video.